25 botes dieron vida a la noche veneciana, espectáculo con el que Constitución despide el verano. En esta oportunidad, cerca de 20.000 personas se apostaron en la desembocadura del río Maule. Estupendo, un clima fantástico, linda gente y bonito espectáculo. Anda con la familia. Sí, anda con mi esposa. Se ve que está todo bien, la iluminación, todo se ve al frente, el sonido excelente. Todo bien entretenido. Ando con mis hijos, estamos en Pellines y de allá vinimos. ¿Qué conchachos? ¿Cómo van a encontrar los botes, todas las reuniones? Lindo, muy lindo, sí, muy bonito. Una a una las embarcaciones se desfilaron. La que llamó la atención fue la alegoría de la fragata portuguesa, misma medusa que mantuvo expectante a los turistas durante gran parte de enero y que ahí estuvo retratada. La noche veneciana para Constitución es simbólica. Para el 27F, muchos turistas esperaban este espectáculo en la isla Orrego. Vino la furia del mar, muchos desaparecieron y perdieron la vida. Desde esa fecha es un recordar constante. Definitivamente hoy día podemos decir que hemos recuperado el turismo en Constitución y la gente ya vuelve a tener la Constitución como un lugar para veranear y pasarlo bien. Además de este show, se suma un espectáculo pirotécnico. En la premiación de los botes se ganó la originalidad. El primer lugar lo obtuvo la embarcación de la fragata portuguesa, ganando 400.000 pesos. La noche veneciana baja nuevamente el telón, deja una estela de alegría pero también de sensibilidad por quienes ya no están.